Por las calles de la Villa de Céspedes preguntamos a los tulueños qué les parece las jornadas del Día Sin IVA en medio de la pandemia y esto fue lo que nos respondieron. El Día Sin IVA en medio de la pandemia hubiese sido más bien regresar a clases o que habrá muchos más negocios o centros comerciales. Escojo mejor eso porque el Día Sin IVA sin la pandemia fue como habernos tirado todos al caos, a la muerte. Que no se tomaron medidas de precaución a la hora de implantar este Déliva, ¿no? Y entonces pues toda la gente se desenloqueció y se juntaban mucho y violaban las normas y todo eso. Pues a ver, yo entiendo que muchas personas están interesadas en eso porque es algo más barato y pues todos vamos por lo barato. Pero creo que no lo manejaron de la manera adecuada. Siento que si las personas hubieran sido más conscientes del peligro lo hubieran podido hacer, pero la manera en la que lo hicieron no fue la adecuada. Me parece que es una locura. O sea, me parece que no es nada adecuado. Debió de hacerse un Día Sin IVA pero por Internet. O sea, que tú solamente compras virtuales. Porque perdimos todo lo que se hizo en tres meses de cuarentena y de confinamiento, se perdió en un día. Es una propuesta muy capitalista. Realmente lo que demuestra es que al gobierno solamente le importan las medidas económicas y no le importa el cuidado de las personas. Así el presidente diga que no es culpa de él. Un buen líder y un buen gobernante siempre tiene que tener como la conciencia y la lógica de saber cuáles son las propuestas y las medidas para tomar. Pues para los comerciantes fue algo muy bueno porque se podían incrementar las ventas en el sentido de que les hacía ese descuento a la ciudadanía tuluena. Entonces yo creo que para los comerciantes fue bueno.